Señoras y señores, ya estamos de regreso y les vamos a contar sobre el rifle de Eduardo Verástegui. Así es, también vamos a platicar sobre las encuestas de Xochitl Galvez, México Elige, Ciro Gómez Leiva, Ruana Becerra, Señora, se puso bueno. No vamos a dejar títeres sin cabeza y obviamente como los palestinos. Dios mío, santo. Vamos a hablar del tema de Israel. Vamos a hablar del tema de Israel, de Palestina. Tema difícil, López Obrador se puso en medio, no quiso tomar partida. Ya me lo están llamando terrorista. Un caso grave, un caso grave. Y en Colombia, el presidente de Colombia, full con los palestinos. Así es, señores y señores, no se pueden perder este programa porque va a estar muy bueno. Estamos de vuelta, nos quitaron ya la censura que había hecho nosotros, el yugo. Y estamos de vuelta, señor y señora, para divertirle a usted e informarle. Así es, y yo estoy de regreso en la Ciudad de México. Así es, Cayo de Hacha nos contará por qué fue que se regresó. ¿No le gustaron los medios de Quintana Roo? La les voy a contar. Bueno, ya nos contará. Fíjate, Pablo, que te voy a contar algo que creo que es un poco obvio para los que hacen periodismo, se dedican a la opinión pública, pero cuando vives en la Ciudad de México no lo aprecias mucho. A ver. Y es que la verdad, tú aquí en la Ciudad de México puedes decir lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Y de verdad, digo, habrá casos de violencia y estamos en contra de eso, pero no va a haber un lugar más seguro en la República para hacer el periodismo o crítica o opinión política que en la Ciudad de México. Aquí se te va a cuidar y todo. Pero en provincia, en los estados de la República es muy peligroso. Esa es la primera cosa que me di cuenta, que es bastante obvio si lo piensas, ¿no? La mayoría de los casos de violencia en contra de periodistas. Eso se ve en los estados, claro. Y la segunda cosa es, es que es muy difícil opinar porque la política local involucra mucho dinero, involucra crimen organizado. Negocios. Involucra negocios. No dudo que también la política nacional, pero de diferente manera. Y eso fue lo que no me gustó de hacer. Lo que hacemos aquí en México, lo que hacía aquí en México, lo que hago aquí en México, en los estados, en el interior de la República. Mira, Callo, pues yo estoy muy contento que hayas regresado a tu casa, SDP Noticias, Afuera Máscaras. Y bueno, arrancamos una nueva temporada. Así es. Se viene lo bueno, se vienen las elecciones en la Ciudad de México, se viene la elección presidencial. Y vamos a tener entrevistas. Vamos a tener a todos, del PRI, del PAN. De todos. De Morena, del Verde. Aquí nos tratamos muy bien. De Mese. Oye, Xochitl Galvez vino al programa y ya es candidata de la presidencia de la República. Hazme el favor. Hay gente que sale de aquí y triunfa. Perdón, Noroña, que iba en último lugar. Lo levantamos arriba de Adán Augusto. Perdóname, pero... Noroña, por favor, te levantamos al tercer lugar. Espero que lo agradezcas. Sí, sí, sí. Entonces, aquí vamos a tener a Omar García. Vamos a tener a Omar García Harzuz. Vamos a tener a Carabugada. Vamos a quitar al Dr. Gatell a ver si llega, porque no se despierta temprano. Y... ¿Quién más? A todos. Del PRI, del PAN, a todos que vengan. Ándale. Pues todavía no se enfrían los cadáveres en Israel y la oposición mexicana ya está haciendo política con ellos. Ay, Cayo, no sabes. De verdad, un tema súper complicado. La verdad que no nos alcanza el tiempo para explicárselo desde el principio. Pero veo muchas contradicciones y muchas posturas un poco fuera de lugar. A ver, a la oposición no le gustó lo que el presidente López Obrador salió a decir. Básicamente, el presidente salió a decir, no queremos guerra, no queremos muertos, no estamos del lado de ninguno. Entre los que se quejaron fue la misma embajada de Israel. La embajadora salió a decir que el presidente sí... Les hubieran gustado una posición mucho más clara y definitiva. Que ser tibio en este momento es apoyar terroristas. Sí, esa fue la postura de la embajada de Israel. Yo la verdad coincido con López Obrador en que México es un país que siempre se ha manifestado por la paz, por la resolución pacífica de las controversias, por la no intervención. Pero pues digamos que en todo el mundo se esperaba de los países occidentales un apoyo irrestricto, incuestionado a Israel. Y pues AMLO no se dejó presionar en ese sentido. Yo creo que, a ver, el presidente López Obrador dice, yo no me meto a autodeterminación de los pueblos, pero no seamos güeyes. A ver, sí se mete el presidente en lo que le interesa. Se metió en lo de Bolivia, se metió en lo de Perú. Bueno, pero ahí no hubo muertos como tal, o no es un conflicto armado centenario. Se puso usted lo de Bolivia, ya ves que rescataron a Evo Morales, etc. O sea, el presidente sí se mete. Lo que quiero decir yo es que siento que sí fue tibio. Le faltó dar un mensaje un poquito más, sobre todo porque un lado es un grupo terrorista. Yo lo que hubiera dicho es que se condena a la violencia, ¿verdad? Venga de donde venga. Y sí lo condenó. Sí lo dijo. Sobre todo cuando se dirige a civiles, ¿no? Que es el gran tema. Pero de los dos lados hay civiles que están siendo asesinados. Y sí lo dijo el presidente. Y eso sí lo dijo. Se esperaba una posición irrestricta de apoyo a Israel, que es la postura que trae Xochitl Galvez, ¿no? Exactamente. Xochitl Galvez sí lo dijo. Aquí lo que quiero hablar un poco es de esa gran contradicción, ¿no? O sea, por un lado tienen a Vicente Fox publicando mensajes antisemitas una vez a la semana en contra de Claudia Sheinbaum. De hecho, ayer estuvo circulando un mensaje que esta vez sí fue fake. O sea, pónganlo por favor atrás. Yo me lo creí por completo, porque es un tuit que Vicente Fox pondría. Pondría, exactamente. O sea, entonces, digamos, es una contradicción que, por un lado, Xochitl Galvez, bueno, en la fiesta de Yom Kippur, la conmemoración, bueno, mandó un tuit diciendo que mandaba un gran abrazo a toda la comunidad y Rosh Hanay y no sé qué. Y todo el pan haciendo eso. Y luego preguntándole a Claudia Sheinbaum que por qué ella no felicitaba a la comunidad judía. Luego Fox sale con una cantidad descomunal de mensajes antisemitas y no hay nadie que salga a defender a Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde también yo digo, bueno, qué onda con la embajada de Israel o el Comité Central de la Comunidad Judía o varios grupos de la comunidad que no salen a defender a Claudia Sheinbaum cuando Fox sale con sus loqueras. O sea, ahí también yo diría, ¿por qué no hay esa solidaridad con Claudia por parte de la comunidad? O sea, no lo sé. Mucha gente le reclamó a Claudia Sheinbaum teniendo ascendencia judía porque ella no puso un mensaje. Hasta el momento, lo único que ha hecho es compartir el mensaje de la embajada, perdón, de la postura de México. Exactamente, la postura oficial, pero no ha escrito un mensaje a ella. ¿Debería hacerlo? Xochitl Galvez le dijo, ¿o no te dan permiso? Sí, yo creo que es un poco una situación incómoda para ella, ¿no? Dado que sus padres son de la comunidad judía. Ella también, digamos, pero no participa muy cercanamente. Y pues la izquierda latinoamericana es un tema muy conflictivo. Tú sabes que en América Latina la izquierda es más procliva a la causa palestina. Es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que si tú ves su Twitter está on fire defendiendo a la causa palestina. Entonces, sí es un debate muy fuerte en las izquierdas alrededor del mundo. Tú ves en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, se agarran amarrados sobre ese tema. En Europa, en América Latina, se ve el asunto de conflicto árabe-palestino-israel, pues como más bien un asunto como de liberación nacional, o sea, lo ven desde un punto de vista como anticolonial. Y entonces, pues es un tema que hace que se rompa la izquierda. A mí honestamente la posición del presidente me pareció bien. Pudo ser más enérgica, sobre todo porque se le tomó 24 horas al gobierno, que la verdad no son tantas, pero en estos tiempos de inmediatez se esperaba que el presidente saliera en ese momento a decir algo. Como Peña Nieto, sobre todo porque habían dos mexicanos secuestrados y 500 que pidieron regresar. También ocurre mucho que en Israel más de la mitad de los adultos tienen pasaportes de otros países. Es muy común en realidad. Pues para llevar 15 años sin agarrar el rifle, Eduardo Verástegui lanzó unas balas. Dispara bastante bien. Oye, a ver, Eduardo Verástegui es un fenómeno. ¿Dirías que es un fenómeno de la política mexicana? Todavía no. Creo que todavía es un meme todavía. Ouch. Bueno, creo que es un personaje que básicamente habita las redes sociales y sí tiene cierto peso en las derechas más radicalizadas de nuestro país. O sea, digamos, creo que entre las redes que se oponen al aborto, ante las redes que se oponen a todo esto de los avances de los derechos de las personas trans, digamos, también entre los sectores que combaten el wokeismo, la Agenda 2030, que no deja de ser un sector pues bastante cringe de la derecha mexicana. Yo te voy a decir algo. Yo no confío en una persona que lleva 15 años sin tener sexo. Digo, o sea, digo, me ha pasado más. Bueno, todo el mundo habla de que Eduardo Verástegui, pues, digamos, es homosexual. Y por eso no tiene... Pero como sus creencias religiosas entran en contradicción con su orientación sexual, pues lo que ha optado es por no ejercerla. Entonces, pues no tiene relaciones sexuales con otros hombres hasta donde sabemos. Bueno, llamó mucho la atención porque está en estos días, ayer el derecho publicó un video donde está disparando con un arma que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de México. Ahora lo que... Está el debate si el video se grabó en Estados Unidos. Exactamente. Si grabó el video en Estados Unidos, que es donde él vive, por cierto, y desde donde hace campaña, pues está completamente bien si tiene derecho a portar el arma. Si lo grabó aquí en México, las Fuerzas Armadas tendrían que estar ya con una investigación. Pues sí, pues sí, eso sí. Ahora, la pregunta es, ¿realmente se está dedicando a juntar las firmas para ser candidato presidencial independiente o no? No, va muy mal, de hecho. Bueno, es el que más firmas tiene, tengo entendido, pero va muy mal. Creo que la última vez que yo chequeé llevaba 20.000 firmas. No, pues nada. Ahora será cierto... 980.000 firmas. ¿Será cierto que Ricardo Salinas lo está apoyando, el dueño de TV Azteca? Yo dudo mucho porque es una causa perdida. O sea, a ver, ¿qué...? Ok, hipotéticamente, junta 50.000 firmas. Un fenómeno total en la junta de firmas, ¿no? Y luego... No te alcanza para nada. No te alcanza para nada. Ahora, lo que dices es cierto. Hay mucha gente que yo creo que el discurso de Berastegui le hace sentido cuando, por un lado, los partidos de derecha como acción nacional tienen una candidata más de izquierda, marxista, socialista, trotskista, integrante de la Liga Obrera marxista. Y por el otro lado tienes a Claudia Sheinbaum en un partido de izquierda a izquierda, ¿no? La gente conservadora en México busca quién los representa y ese es Eduardo Berastegui. Ahora, habla de que hay muy poca gente conservadora en México. O muy flojita, muy huevona para hacer política. Como siempre lo ha dicho López Obrador en televisión, en la mañanera, la lucha política causa muchas fatigas. Sí, sí, sí. O sea, juntar firmas implica salir a la calle. Sudar el sobaco. Implica sudar el sobaco. Implica, pues, ponerte con tu techito, tus hojitas y juntar firmas. Eso implica una labor, implica un esfuerzo. Que te mienten la madre en una casa y que te mienten la madre en la otra. Eduardo Berastegui no creo que quiera hacer eso. Quien sí lo apoya, Pablo, y hemos visto fotos porque él las sube en el momento que es el presidente de Donald Trump. Donald Trump está a favor de Eduardo Berastegui. Claro, Donald Trump no va a venir a juntarle las firmas a Berastegui. Sí, sí, sí. Bueno, pues, señora, veremos qué es de Eduardo Berastegui y si sale uno de sus escándalos. Mi querido Pablo, el negocio de las encuestas, el corte y la confección. El negocio de la percepción. Mira, una rima. Un verso sin esfuerzo. Oye, pues ha sido todo un escándalo entre el mundo de los encuestadores por varias cosas. Primero porque Lorena Becerra, que era la directora de encuestas del Reforma, renunció sorpresivamente al Reforma. Una semana después renuncia el director editorial, Pardinas. Luego sale una encuesta en Universal poniendo a Claudia Sheinbaum con 30 puntos de ventaja, lo que desató todo una oleada de respuestas por parte de la oposición y de Xochitl Galvez. Y luego sale la encuesta de Ciro Gómez Leiva, que se llama México Elige. Diametralmente opuesta. Que casi dice que gana Xochitl Galvez. Con empatadas. Con casi empatadas. Ahora, el juego de las encuestas es totalmente de percepción, ¿no? Basándonos en eso, ¿qué te parece más lógico? Que Claudia Sheinbaum esté... A ver, todo el mundo está de acuerdo en que Claudia Sheinbaum está arriba. Está arriba. Incluso en las encuestas de Ciro Gómez Leiva. ¿Qué te parece más real? ¿Cómo sientes que la gente opina? ¿Está 30 puntos arriba de diferencia de Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez o 10 puntos de diferencia de Xochitl Galvez de Claudia Sheinbaum? Yo creo que está entre 20 y 30 puntos arriba de Claudia Sheinbaum. También tenemos que decir que está muy temprano para sacar encuestas. Y la otra cosa es, las encuestas no son predicciones. Las encuestas son una fotografía del momento. ¿Qué está ocurriendo? Que se ponchó, se pinchó el globo que era la candidatura de Xochitl Galvez y regresó a la realidad de lo que tienen el PRI y el PAN. Y no está tan descabellado pensar que si AMLO tiene o 60, 70% de aprobación en el país y Claudia Sheinbaum viene de ganar la encuesta de Morena y tiene una cobertura mediática muy amplia, es normal que estén esos números. Ahora, a mí lo que me preocupa si fuera yo parte de la campaña de Xochitl Galvez es que hipotéticamente tú necesitas, no hipotéticamente, necesitas de los empresarios para hacer campaña. Si los empresarios están recibiendo estas encuestas, ¿cómo por qué le metería un peso a la campaña de Xochitl Galvez? ¿Cómo por qué le metería un peso a los medios de derecha como Latinos o Alarraki? Si en las encuestas nos están acribillando, nada de esto está sirviendo. Justo acabas de darle al blanco, porque justo hay varios papers en Estados Unidos, investigaciones académicas, que demuestran que las encuestas no hacen que los electores cambien de preferencia. O sea, si tú vas a votar por la derecha o por la izquierda, lo vas a hacer aunque tu candidato vaya arriba o vaya abajo. Lo que sí provocan las encuestas es alinear ciertos intereses y sobre todo sirven para recaudar fondos de campaña. Entonces, eso sí es lo que dice la conclusión de todas estas investigaciones académicas. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Lo que está ocurriendo es que hay una cantidad descomunal de empresarios que ya no quieren ponerle un peso más a la campaña de Xochitl Galvez y tampoco le quieren poner un peso más a programas como los de Alarraki. Por eso AMLO se ve obligado a mandarle sus 25 pesos a Alarraki. No, no, se vio muy mal el presidente. ¿Se vio mal? Se vio grosero. No, yo creo que se vio muy bien. El presidente, yo creo que debió disfrutar de la derrota de sus enemigos en silencio, ser magnánimo, pero no se pudo resistir y mandó a la primera dama Beatriz Gutiérrez Milena Loxo a depositarle la suscripción anual. Lo de 10 meses, lo de 10 meses de atípica al TV. Pero hablando en serio, ha sido un fracaso la estrategia de comunicación de la oposición porque programas como Latinus, que si quieres, mira, no quiero hacer una comparación que moleste, pero Latinus, pon tú que tiene mucho mejor producción, mucho mejor investigación y te presenta mejores argumentos que los que te presenta Alarraki, que él los ha dicho. Lo mío es mentir. Sí, lo mío es mentir. Ah, ok, está bien. Ah, se sabe, pues fuera máscaras. Fuera máscara. Sí, tal cual. Y se lo aprecio. Sí, gracias. No, para saber. Porque le doy la transparencia. Sí, sí, mentiras, yo quiero mentiras. Sí. Pongo Alarraki. Sí, sí, sí. Pero ninguna de las dos estrategias, ni Latinus, ni Alarraki, ni el Reforma, ni nada ha funcionado. Un empresario que ve los resultados en las encuestas como por qué continuaría con esta estrategia. Es tirar su dinero o echarle dinero bueno al malo. Yo lo que creo de fondo es que, y lo discutimos aquí en la temporada anterior de fuera máscaras, la realidad es que el PRI y el PAN venden el pasado. Y vender el pasado es muy difícil. Todas las derechas que han perdido elecciones contra partidos de izquierda o populismos de izquierda, lo que hacen es refundarse, cambiarse el nombre, poner otras caras. Aquí se han aferrado a poner a la misma gente de antes. Xochitl Galvez fue una funcionaria de Vicente Fox, que fue presidente en el 2000. Es normal. Xochitl está atrapada porque, por un lado, ella se quiere presentar como una candidata ciudadana, independiente, apartidista, fuera de Alito Moreno, fuera de Marco Cortés. ¡No lo es! Y por el otro lado, si no abrazas a los partidos, te quedas sola y nadie va a tus mítines. Como José Antonio Meefe. Está atrapada entre la espada y la pared. Totalmente atrapada. Debió haberse quedado en la ciudad. Sí. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!